Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 27 de octubre del 2023, tenemos en Boletín Slavia casi 5,800 muertos en Gaza, entre la imposible realidad de los médicos y la vulnerabilidad de los niños. Solo en las últimas horas, 305 niños, 173 mujeres y 78 ancianos del enclave han muerto en ataques israelíes. El número de muertos palestinos por los ataques israelíes contra la franja de Gaza y Cisjordania asciende ya a 5,795, entre ellos 2,360 niños y 1,292 mujeres, mientras que unas 18,000 personas han resultado heridas. Solo en las últimas horas, 305 niños, 173 mujeres y 78 ancianos han fallecido en ataques israelíes contra la franja de Gaza, según medios locales, que citan al Ministerio de Salud del enclave. Además, actualmente alrededor de 1,4 millones de residentes de la franja de Gaza, más de la mitad de la población son desplazados internos. Otro problema urgente que afronta el enclave palestino se centra en la escasez de agua potable, lo que obliga a la gente a usar fuentes inseguras. Paren la masacre. Palestina libre. En la siguiente noticia tenemos, Lavrov explica cómo se puede determinar la verdad sobre el ataque al hospital en Gaza. El ministro de Exteriores ruso sugirió pedir que Estados Unidos proporcione datos satelitales obtenidos en la región y afirmó que un ataque de este tipo no pudo pasar desapercibido. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, propuso pedir a Estados Unidos que proporcione los datos satelitales que fueron obtenidos en la región en la que se ubica el hospital Al-Ali, en Gaza, para determinar la verdad sobre el ataque en este centro médico. Ahora todos discuten la tragedia en la franja de Gaza. Fue atacado un hospital. Cientos de personas murieron y cientos resultaron heridos. Se podría pedir a los estadounidenses que proporcionen datos satelitales, porque sin duda están monitoreando ese territorio por satélite, declaró el canciller ruso. Más claro, imposible. En la siguiente noticia tenemos, Hezbollah, estamos en el corazón de la batalla contra Israel. Estamos tratando de debilitar al enemigo israelí y hacerle saber que estamos listos, ha aseverado el subjefe de Hezbollah, Naim Kazem, después de que Hamas declarara que el movimiento chií libanés se uniría a la guerra contra Israel si éste invade la franja de Gaza por tierra. El subjefe de Hezbollah, el jeque Naim Kazem, en el marco de un discurso este sábado durante el funeral de un combatiente, ha declarado que el movimiento ya está influyendo en el curso de conflicto entre Israel y Hamas al mantener tres divisiones del ejército israelí amarradas en la frontera con el Líbano, en lugar de prepararse para luchar en la franja de Gaza. ¿Cree que si intenta aplastar la resistencia palestina otros combatientes de la resistencia en la región no actuarán? Hoy estamos en el corazón de la batalla, estamos avanzando en esta batalla, ha aseverado el subjefe de Hezbollah. En la siguiente noticia tenemos, parlamentarios rusos ironizan sobre la amenaza de Letonia de bloquear el mar Báltico para Rusia. Los miembros del parlamento ruso tomaron con ironía las palabras del presidente Letón que afirmó que habría que cerrar el mar Báltico a Rusia si éste la implicaba en el daño al gaseoducto báltico Néctor. Añadieron que los dirigentes letones antes de proponer tales ideas deberían considerar las capacidades de la armada del país. El 20 de octubre el presidente de Letonia llamó a cerrar el mar Báltico a todos los buques rusos y una investigación demuestra la implicación rusa en los daños del Báltico Néctor. El senador por la ciudad de Kaliningrado en la cámara alta del parlamento ruso Alexander Shenderuk-Sitkov declaró a Sputnik que muy curioso que el presidente del país cuya flota según internet consta de cinco dragaminas de los años 80 y una decena de buques patrulleros hable de bloquear el mar Báltico. El político también agregó que si cuentan con la armada estadounidense es muy importante no confundir el golfo de Finlandia con el golfo pérsico. Además el diputado de la Duma rusa Oleg Nilov afirmó que Letonia puede cerrar el mar Báltico a los buques rusos solo de palabra o sobre el papel. En la siguiente noticia tenemos Orbán la Unión Europea es una parodia mal ejecutada de la Unión Soviética. Hungría entiende la libertad de una forma diferente a Bruselas y aspira a exactamente lo contrario del resto de Europa declaró el primer ministro. En un discurso con motivo de la fiesta nacional de Hungría que conmemora la revolución de 1956 el primer ministro Víctor Orbán condenó este lunes a la Unión Europea por intentar dominar a Budapest privándolo de su identidad reportan medios locales. Hoy en día algunas cosas recuerdan a la época soviética, enfatizó el funcionario. Afortunadamente lo que fue una tragedia la primera vez, en el mejor de los casos una comedia la segunda. Subrayó en su alocución desde la ciudad de Berchprem, Bruselas no es Moscú. Moscú fue una tragedia. Bruselas es simplemente una parodia contemporánea mal ejecutada, agregó Orbán. Hungría tenía que bailar como silbaba Moscú, explicó el alto cargo. Aunque silbe Bruselas, bailamos como queremos. Si no queremos no bailamos. Subrayó. En la siguiente noticia tenemos disfruta de su vida en Miami Beach. La prensa británica critica al hijo de Netanyahu. Yair se mudó a Estados Unidos a principios de este año y a pesar de ser elegible para el servicio de reserva, no regresó a Israel después de que el ejército movilizara a 300.000 efectivos para la guerra contra Hamas. Soldados del ejército israelí han criticado al hijo del primer ministro que se encuentra en Estados Unidos durante la mayor movilización en la historia del país. Yair de 32 años se mudó a Estados Unidos a principios de este año y a pesar de ser elegible para el servicio de reserva, no regresó a Israel después de que las fuerzas de defensa de Israel movilizaran a 300.000 efectivos para la guerra contra Hamas. Según el medio, los soldados se quejaron de que Yair, que había completado el servicio militar obligatorio y trabajado en una unidad de la FDI, no se uniera a los cientos de israelíes que regresaron al país. Pobardes. En la siguiente noticia tenemos, somos buenos amigos y socios. China y Colombia elevan sus lazos a nivel de cooperación estratégica. La agenda del mandatario colombiano en China incluyó encuentros para facilitar la construcción del metro de Bogotá. El presidente de China Xi Jinping y su homólogo colombiano Gustavo Petro han anunciado este miércoles durante la visita del mandatario suramericano a Pekín que ambos países elevan sus lazos a nivel de cooperación estratégica. Nos comprendemos y apoyamos en intereses vitales. Somos buenos amigos y socios, remarcó el líder chino durante el encuentro con Petro que fue recibido en el Gran Palacio del Pueblo con honores militares. Tras la reunión, los presidentes encabezaron una ceremonia para la firma de 13 documentos de cooperación bilateral en ámbitos de transporte, tecnología, cultura, salud y desarrollo ecológico. La agenda de Petro, que se centra en el desarrollo de los lazos comerciales, incluyó también un encuentro con el presidente de la Asamblea de China, Chaole Yi, así como eventos conmemorativos como la ofrenda floral en la plaza de Tiananmen. Metro de Bogotá. El mandatario se reunió además con la jefatura de la compañía CHEC encargada junto con la entidad Xi'an Metro Company Limited de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, asunto que ha causado controversias entre la presidencia colombiana y la alcaldía de la capital. La nación quiere acoger una financiación del 100% para el metro y es técnicamente viable, jurídicamente también y se puede utilizar todos los estudios. En este contexto, Petro, que viene insistiendo en que el primer tramo debería ser por debajo de la tierra, indicó que hay coincidencia con los socios chinos en que la primera línea se puede desarrollar en dos fases, una elevada y una subterránea. Realizar la red ferroviaria. Petro mantuvo negociaciones también con el consorcio de la Corporación de Construcción de Ingeniería Civil de China con el fin de realizar la red ferroviaria colombiana. Excelentes noticias para Colombia. En la siguiente noticia tenemos, muere el ex primer ministro chino Li Keqiang. El ex primer ministro chino Li Keqiang falleció este 27 de octubre a causa de un infarto en la ciudad de Shanghai, de acuerdo con reportes de medios estatales del país asiático. Keqiang fue miembro del comité permanente del buro político de los comités centrales del Partido Comunista de China. El político fue primer ministro de su nación desde marzo de 2013 hasta marzo de 2023. Paz a su alma. En la siguiente noticia tenemos, multitudinaria marcha de protesta en Panamá contra licencia para explotar una mina de cobre. En la tarde, un grupo de manifestantes arribó a las inmediaciones de la finca del presidente de Panamá. Miles de ciudadanos panameños se volcaron nuevamente a las calles la tarde de este jueves para expresar su disconformidad contra una polémica ley aprobada por el gobierno del presidente panameño que autoriza una concesión minera para la explotación de cobre en una mina a cielo abierto en una zona boscosa de la provincia de Colón, a unos 120 kilómetros de la ciudad de Panamá. Según informes locales, pese a la lluvia, ciudadanos marcharon hacia la sede de la presidencia de la república y otros grupos se concentraron en la cinta costera, una avenida que atraviesa varios barrios emblemáticos de la capital. Asimismo, se reportó la llegada de personas procedentes de Panamá Oeste, cuya intención sería exigir la derogación de la ley frente a la sede de la Asamblea Nacional. Poco después, la policía empezó a utilizar gases lacrimógenos contra quienes protestaban, mientras que varios de ellos derribaron las vallas de seguridad. Más temprano, manifestantes gritaron consignas en las inmediaciones de la finca del presidente en la provincia de Colón, pero un piquete militar le cerró el paso. Un pseudo presidente títere siguiendo órdenes de sus amos. En la siguiente noticia tenemos, médicos de Gaza rescatan a un bebé del vientre de su madre muerta en un bombardeo. El recién nacido fue ingresado en una sala de neonatos y su estado se considera estable. Los médicos del hospital Nacer, situado en la ciudad de Yang Yunis, en la franja de Gaza, rescataron el martes a un bebé del vientre de su madre que había muerto a causa de los ataques israelíes. Un médico del hospital declaró a Anadolu, estamos ante una tragedia histórica humanitaria que se ha convertido en una historia continua como consecuencia de los bombardeos israelíes contra la franja de Gaza. Según el especialista, una mujer embarazada fue llevada al hospital ya muerta. La agencia reveló que la mujer viajó al sur del enclave palestino en búsqueda de seguridad, pero en el camino se encontró con fuego israelí. El personal médico extrajo el feto del abdomen de la madre. Los médicos intervinieron inmediatamente y lo devolvieron a la vida. Actualmente se encuentra en una incubadora. El estado de salud del bebé es estable, afirmó. Aunque el recién nacido fue ingresado en la sala de neonatos, debido a la escasez de combustible existe el riesgo de que se corte la electricidad necesaria para hacer funcionar las incubadoras. Sionistas genocidas. La vida se impone ante la muerte. Resistencia palestina. Ahora continuamos con la sección cotilleo eslavia. En la única noticia de cotilleo eslavia de esta semana tenemos. Zelensky exige a las tropas ucranianas avanzar 500 metros cada día. Según el mandatario, Kiev necesita cada día resultados para motivar el apoyo que reciben por parte de sus aliados occidentales. El ejército ucraniano debe avanzar ya sea un kilómetro o 500 metros, pero avanzar cada día, indicó el presidente de Ucrania. Según el mandatario, Kiev necesita cada día resultados para motivar el apoyo que reciben por parte de sus aliados occidentales. Además, aseguró que la semana que viene ofrecerá más oportunidades para Ucrania, sin entrar en más detalles. El anuncio se produjo pocos días después de que el presidente de Rusia Vladimir Putin señalara que la contraofensiva ucraniana ha fracasado por completo, ya que las tropas rusas están mejorando su posición en casi toda la zona de la operación militar especial, sin ninguna posibilidad. Al respecto, el empresario y activista alemán Kid.com comentó en un tuit que las exigencias de Zelensky a sus soldados superados en armas, desmoralizados y sin ninguna posibilidad le recordaron a la película La Caída, refiriéndose a la escena donde Hitler exige una ofensiva final y sus generales tienen miedo de decirle que se acabó. Se acabó es se acabó. Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.